Hemos transitado juntos un año más. Un año cargado de retos, desafíos y también algunos obstáculos difíciles de transitar. Pero si de algo estamos seguros es que no hubiese sido posible superarlos sin esta gran familia que somos, la Cámara de Farmacias de la provincia de Córdoba. El 2021 nos deja lecciones valiosas que sin duda utilizaremos como aprendizajes. Y queremos cerrar este ciclo diciendo gracias. Gracias por acompañarnos en cada desafío. Transitamos un año en donde los cambios impuestos por la pandemia siguieron torciendo el rumbo del mundo. Y nos seguimos demostrando que podemos seguir adelante. Trabajamos fuertemente en mejorar la atención y comunicación con nuestros socios. Por eso reorganizamos nuestras áreas internas para dar respuestas más ágiles. Continuamos implementando mejoras en el módulo de autogestión y la carga digital de carácter. Sumamos nuevos convenios con obras sociales. Mantuvimos los beneficios de ahorro para nuestros socios. Vivimos inmersos en una gran transformación. Y brindamos herramientas a nuestros socios para que puedan adaptar su negocio a este nuevo mundo. Implementamos Workplace como plataforma colaborativa de comunicación. Y desarrollamos las jornadas de transformación digital en alianza con empresas líderes en tecnología. Continuamos con las capacitaciones online en temas de interés para las farmacias. Ampliando nuestro alcance a todo el país. Logramos también la recertificación en calidad ISO 9001. Y seguimos aportando nuestro granito de arena con quienes más lo necesitan. Colaboramos llevando alegría a niños por medio de la Fundación Negro Tobi. Nos sumamos a la campaña Mil Bicicletas Adaptadas de la Fundación Jean Maggi. Y gracias al aporte de todos nuestros socios, pudimos comprar dos bicicletas que fueron entregadas a personas con discapacidad. Todo pasó muy deprisa y de repente la vida nos enfrentó con una gran lección. Para nosotros el mundo se paralizó por un momento. Y aún a pesar de eso, nos sacudimos y transitamos el proceso de reconstruirnos. Rescatando y recordando lo que hace a la esencia de nuestra cámara. Lo importante, lo verdaderamente importante, está en las personas y en los momentos construidos. Fue un año de ilusiones, de compromiso, de solidaridad y de coraje. Y volvemos a elegir seguir adelante y hacer las cosas con verdadera pasión. Damos el primer paso al nuevo año, reconstruyendo todo lo que creamos juntos. Y volviendo a poner el foco en los pequeños momentos y en el significado más profundo de las palabras simples que usamos a menudo. Mira a los ojos a quien tengas cerca y desearle de corazón salud. Nosotros te la deseamos a vos. Salud. 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 Por todo lo bueno y retador que nos sucede. por lo esperado y lo sorpresivo, por cada experiencia que nos permite transformarnos y evolucionar. Sigamos construyendo momentos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.